y por último una chorradita que me encanta vale que es voy a poner un enlace de tu la chorradita un enlacito vale y en el estilo css nada nada de nada, vamos, una cosita super cortita como ah, cursor move ah, un enlace que pasará no, aquí no sale f12, vamos a ver lo que pasa vale si, onda, mira puede ser que cambie el curso ya me preguntáis que ahora STML5 permite cualquier cosa, se puede programar y ya podría ser casi cualquier cosa, un ejemplito chorríe, que se puede cambiar el curso vale, por probar a ver que cursores hay a ver not allowed por ejemplo vale a ver lo que sale aquí no sale hay que darle f12 eh pie move voy para terminar